Vamos a conocer ahora cuáles son las farmacias, las que están de turno en la ciudad de Luján. Hasta mañana sábado lo están realizando Farmacia González, está ubicada en San Martín y Alcina. Cava, con dirección en José Hernández 751 y también Roncoroni, cita en Doctor Muñiz 355. Farmacia Dagnino, con dirección en Tropero Marrina 1078, de turno en Pueblo Nuevo. ¡Gracias!